Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Hechos 9.34, Pablo le dijo a un paralítico llamado Enea, ¡Levántate y haz tu cama! ¡Enea, levántate y haz tu cama! Hay gente que se levantan y no tienden la cama, hijos, tiendan su cama, esposo, tiende la cama, si la esposa está dormida, tiende la mitad de la cama que le corresponde a usted, deje la lisita, que cuando ella se despierte, va a bendecirlo, va a decir, tengo un marido ordenado que arregla la cama, ¡Levántate, le dijo, y haz tu cama! Hay gente que quiere vivir en el chinchorro, en la maca, durante todo el día, ¡No, no puede ser! ¡Levántate, recoge la maca, recoge el chinchorro, recoge la maca, arregle el catre, deja el cuarto en orden, ¡Levántate y haz tu cama! No es solamente levantarte y dejar el cuarto como un nido de gallina, ¡Levántate y ordena el lugar a donde tú reposas! No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero, mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores que antes. Ninguna religión puede cambiar tu ser.